A continuación, AM Diario. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Presenta. Ciudadanía contra el abandono de animales. El 70% de los perros están en la misma situación. Es el reportaje de la semana. Motonetos pretenden intimidar a personal de Profepa y Semarnat al hacer operativo en zona de humedales en San Cristóbal. Volvió la Copa Chiapas. Instituto Panamericano realizó en Berriosábal el torneo más importante de taekwondo en el estado. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días. Gracias por iniciar. Esta última semana del mes de julio con AM Diario. La mejor información generada durante el fin de semana. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le invito a que nos siga a través de nuestras plataformas digitales. En Diario de Chiapas. A través de Twitter, arroba Diario Chiapas. En Instagram, como Diario de Chiapas Oficial. En Facebook, como Diario de Chiapas. Y también a través de YouTube, como Diario de Chiapas TV. Además, en el 97.7 de FM, la radio del diario, puede escucharnos y estar atento a toda la información. Vamos a comenzar con las temperaturas. El clima en Diario TV Multimedia. Mañana de lunes 25 de julio de 2022. Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal de las Casas, 22 grados podría ser la temperatura máxima y 10 grados la mínima. Comitán, 27 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 14 grados la mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Atención, porque las lluvias esperan muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas. Principalmente en las regiones Sierra, Itzmocosta y Soconusco. Para el resto de la entidad, se prevén lluvias fuertes. Justamente, ahondando un poco en toda esta zona del Soconusco, tendrán una semana de tormentas eléctricas. Lluvias intensas, según información del Servicio Meteorológico Nacional. Las intensas condiciones climáticas adversas comenzaron desde ayer domingo con presencia de bancos nubosos que originaron lluvias moderadas en Tapachula y también en otros municipios de la frontera sur. Durante la madrugada, la intensa lluvia propició apagones en localidades como Cacahuatán y Tuxtlachico, donde el suministro de energía eléctrica todavía presentaba algunas averías hasta el día de ayer. La madrugada del sábado, también otro fuerte chubasco cayó sobre la región fronteriza con Guatemala, generando un descenso en las temperaturas, principalmente en zonas altas como Pabencul y Unión Juárez. Los sistemas municipales de protección civil en las 16 localidades que conforman esta región mantienen un monitoreo constante, sobre todo de ríos y arroyos, para evitar incidentes si llegaran a desbordarse. Pero, repito, está el monitoreo constante. Las autoridades han llamado a la ciudadanía para apagar y desconectar prioritariamente los electrodomésticos, ya que, como comenté, hay averías en el servicio de energía. Entonces, podría darse ahí también, pues, alguna situación de accidentes, así es que hay que evitarlos. También exhortaron a evitar ingresar a la mar en cualquiera de estas situaciones, sobre todo mientras haya presencia de fuertes corrientes, que usualmente las aguas del litoral chiapaneco se vuelven peligrosas y fuertes. La mayor presencia de lluvias se registran durante la madrugada y tarde, ya que durante el día, pues, el sol todavía está un tanto intenso, así es que ahí están las recomendaciones para este inicio de semana allá en la región fronteriza de nuestro estado. La ciudadanía va respondiendo a esta situación que de verdad es de lamentarse, pero también ya de evitarse, de dejarse atrás el abandono de los animales domésticos. Sobre todo estamos hablando de los perritos que están en situación de abandono, el 70% de ellos. De este tema que hemos venido hablando desde la semana pasada y que hoy le presentamos el reportaje completo de la semana. De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo cerca del 70% de los perros están en situación de abandono. En las colonias de la periferia de Tuxtla Gutiérrez, como lo son Copoya, El Jobo, Patria Nueva y Plan de Ayala, es común encontrar una sobrepoblación de estos animales en situación de abandono. Sin embargo, esta problemática abarca diferentes rincones de la ciudad, convirtiéndose en un serio problema de salud pública. Elizabeth Valencia, por ejemplo, es una ciudadana que desde hace cuatro años ha impulsado a sus conocidos a realizar actos a favor de los animales de la calle. En su casa tiene siete de ellos, cuyos rescates ha costeado con recursos propios y algunas donaciones. Toda la gente que nos ayuda tratamos de tener por lo menos las casitas para los perritos y, como decías, si es un perrito de calle, lo esterilizo y si no le encuentro hogar, por lo menos lo regreso a su mismo entorno porque él ya sabe moverse en su entorno. Milena Maldonado es colombiana. Hace algunos años que reside en la misma colonia, ubicada al norte poniente de Tuxtla Gutiérrez. Debido a su inquietud por ayudar a estos callejeritos, conoció a Elizabeth, con quien además de haber conformado una amistad, promueven la adopción y el cuidado de los perritos de la cuadra entre todos los vecinos. Todos podemos ayudar y todos debemos ayudar, porque en realidad esto es un deber que tenemos como ciudadanos. Esto no es porque a nosotros nos gusta rescatar perros o no es porque nosotros queramos ampliar ese ego. No, al contrario, cuando tomamos un perrito no sabemos ni cómo le vamos a hacer. Hay vecinas y vecinos que han aceptado hacerse cargo de un perrito comunitario como iniciativa para reducir el número de animales en la calle. En Tuxtla Gutiérrez no existe un refugio regulado por las autoridades para los animales rescatados. Sin embargo, tanto Elizabeth como Milena y algunos de sus vecinos han optado por este proyecto como deber ciudadano ante esta problemática que día a día aumenta en la ciudad y muchas veces pasa desapercibida. Muchos que tienen dueños pero son dueños irresponsables, muchos que han tenido dueño pero ya enfermo lo sacan a la calle. Entonces, pues tratamos acá en conjunto con ya vecinos porque se han unido a nosotros a ayudar a los perritos en situación de calle. No solamente alimentándolos, principalmente lo que estamos haciendo es tratando de esterilizar el mayor número de perritos aquí en nuestro entorno. Todos en nuestra cuadra tenemos un firulais, ¿no? Tenemos un solo vino, dos perritos comunitarios. Podemos hacerlo, nos juntamos o buscamos, nos acercamos en campañas donde nos pueda salir a bajo costo y eso va a ayudar muchísimo a que disminuya esto de tantos perritos en situación de calle. Hasta cinco meses puede pasar un perro en casa antes de ser tirado a la calle de acuerdo a la experiencia que tiene Elizabeth en el rescate de animales. Tal fue como el caso de Solecito, una perrita abandonada junto a dos cachorros más en las calles de la colonia Plan de Ayala, una de las zonas consideradas como un foco rojo en cuanto al número de animales en situación de calle. Karen Vázquez y su familia le abrieron las puertas de su casa a esta perrita, la cual padece de hidrocefalia y necesita cuidados especiales. Fue tirada como basura en una bolsa pero rescatada como un trofeo y ahora es el sol que ilumina dicho hogar. A sus 11 meses ha demostrado ser una guerrera y el vivo ejemplo de la importancia de ayudar a los animales en situación de calle. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Muchísimas gracias por su confianza en Diario de Chiapas para hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Voy a ir hacia Tapachula con la derechohabiencia del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, me refiero al Issste. Denunciaron las malas condiciones en que se encuentra esta clínica en Tapachula. A través de redes sociales, pacientes evidenciaron que en varias áreas de la clínica Roberto Netel Flores, las filtraciones de agua se han convertido en el sitio especial y en pisos encharcados y muebles deteriorados por la humedad. Es lo que más destaca al llegar a este lugar. Los afectados señalaron que este hospital opera en condiciones adversas sin que sus directivos hagan algo por solventar la infraestructura dañada. A esta denuncia se suma la carencia de medicamentos, falta de servicios indispensables, así como la cancelación de cirugías por la inoperancia de quirófanos. Los quejosos apuntaron a que las lluvias continuarán en próximas fechas. Bueno, sí, ya está el pronóstico, ya lo habíamos comentado hace unos instantes. Y en este hospital, el techo está convertido en una coladera, lo que repercute en la salud y seguridad de los pacientes enfermos y el mismo personal médico y administrativo. También pidieron que se haga una auditoría para evaluar qué avances lleva la obra de construcción en el mismo lugar, ya que se ha demorado y aún sigue en obra negra sin que se pueda brindar la atención integral a los enfermos. En constantes ocasiones, personal sindicalizado ha denunciado los abusos por parte de directivos y las malas condiciones en que deben trabajar a diario. La carencia de servicios y utensilios para laborar y dar la atención integral a pacientes ha sido una constante denuncia en este hospital. Repito, es el Issste de allá de Tapachula, la clínica Roberto Netel Flores. Así es que ahí está el llamado para las autoridades delegacionales del Issste. Hay una advertencia que se ha emitido en Copa Inalá por parte de las autoridades sanitarias. Se refiere al consumo de carne. Hay que evitarlo en aquella ciudad porque al parecer está contaminada. ¿Tenemos a Edgar Omar Ruiz en la línea telefónica? Todavía no. Ok, vamos a la encuesta de la semana mientras logramos localizar a Edgar Omar Ruiz. ¿Cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Buena, defiende a la nación. Dos, mala, incumple acuerdos. Y tres, no me interesa. Son las tres opciones que usted tiene para compartir, para contestar. Y por supuesto, nosotros estaremos dando esta información con los resultados el día viernes en Chiapas al cierre con mi compañero y amigo Efraín Meneses. Bueno, le decía yo a esta advertencia para no consumir carne ahí en el municipio de Copa Inalá. Hay que tomar las precauciones necesarias. Y Edgar Omar Ruiz nos va a comentar al respecto. Adelante, Edgar Omar. Muy buenos días. Adelante con la información, Omar. Sí, Lucero, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Adelante con esta alerta sanitaria que se ha dado con el consumo de carne. Hay que evitarlo allá en Copa Inalá. Así es, llegaron autoridades sanitarias al rastro municipal a sacar unas muestras del laboratorio. Posteriormente descubrieron que hay una bacteria llamada Tifo y Salmonellosis en la situación que ha mantenido preocupada a la ciudadanía. Las autoridades sanitarias emitieron un comunicado en donde piden a la ciudadanía tener precaución de saber con quién compran carne. Asimismo, en este llamado a tablajeros y a carniceros a que eviten la compra de animales enfermos o de dudosa procedencia. Cabe destacar que aquí en Copa Inalá también se reparte carne de res hacia comunidades y a municipios como Mezcalapa y Texpatán. Situación que ha puesto en alerta a toda esta región. Por lo pronto se han registrado casos de gente que tiene salmonella y tifoidea, al parecer por el consumo de carne de res. Por ello, las autoridades han emitido este comunicado y han advertido a consumidores y a todos los comerciantes a estar prevenidos a fin de evitar enfermedades. Esperan que hagan caso a esta situación y que por favor no consuman carne, al menos en estos días, en espera de que se pueda evitar una propagación de alguna enfermedad. Esta es la información que tenemos aquí desde Copa Inalá, Lucero. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Muy buenos días. Gracias, buen día. Con esta información nos vamos al corte comercial, el primero de esta emisión de AM Diario. Y regresamos con más. Recuerde, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Más gas, siempre seguro y a tiempo. En el diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica, por el diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo, 961-612-2860 Teléfono cabina, 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos, también en línea www.diariodechiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Más cerca de ti Las noticias ahora están más cerca de ti Toda la información que necesita Deportes, Política, Nacional e Internacional Sociales y mucho más Diario de Chiapas Búscanos en nuestra versión impresa En los puntos de venta por toda la ciudad Diario de Chiapas La verdad impresa Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día Nos sigas a través de la Torre Digital de Diario de Chiapas En este interesante programa Z Digital Análisis político y entrevistas Cada miércoles a las 12 del día Z Digital No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto En punto de las 6 de la tarde A través de todas las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos magníficas sorpresas Para consentirlos Estadísticas Reportes Información COVID-19 El panorama COVID aquí se lo presentamos En las últimas horas se ha dado a conocer que en el estado de Chiapas Hay 99 casos positivos por COVID-19 Sin fallecimientos y con la presencia en 36 municipios Los que están repuntando en esta lista por contagios son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Socozingo, Tonalá, Arriaga, Motocintla y Pichucalco Así es que hay que estar muy atentos Son 62 mujeres y 37 hombres en las últimas 24 horas registrados con contagios Personas de 5 años de edad en adelante Recordemos siempre las medidas sanitarias Todo lo que debemos hacer para evitar los contagios Y aunque podemos acudir a la vacunación y a todo el esquema No nos exime de poder contraer este virus Pero la vacuna sí va mitigando los síntomas que pueden dar una situación grave ante esta enfermedad Hablando de más temas de salud Usted ha escuchado hablar de Misión 33 Es una asociación que atiende a niños con problemas de labio leporino y paladar hendido Esto es allá en Tapachula Conozcamos respecto a esta asociación Debido a la necesidad que existe en la zona sureste de Chiapas Por atender a niños con labio o paladar hendido Nace en 2019 la asociación Misión 33 El paladar hendido es una anomalía craneofacial La cual es cuando no se forman adecuadamente el labio o el paladar No se completa adecuadamente la unión de los procesos o la unión de los orbiculares de los labios ¿Por qué se forma el labio y paladar hendido? Pues hay muchas causas Se le denomina que es una alteración craneofacial multifactorial Porque son muchos los factores que pueden provocar esta anomalía craneofacial Desde cocinar con humo, no nutrirse adecuadamente, estar oliendo insecticidas o pesticidas Misión 33 está formada por un grupo de especialistas que de manera voluntaria Ayudan a la rehabilitación integral de los pacientes Las intervenciones quirúrgicas son realizadas por cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos Que viajan desde otros estados hasta el nuestro Si estás interesado en pertenecer a Misión 33 o quieres hacer un donativo Estamos a tus órdenes Las instalaciones de Misión 33 se encuentran ubicadas en 3ª avenida Norte Entre esquina con 1ª oriente en la ciudad de Tapachula, Chiapas Para Diario de Chiapas, Valeria Carrera Lo que acontece minuto a minuto La roja de Diario de Chiapas La nota roja de la verdad impresa Diario de Chiapas La tarde de ayer domingo sobre el tramo carretero Suchiapa Hacia Villaflores a la altura del kilómetro 27 aproximadamente Se registró un accidente automovilístico Que tuvo como saldo daños materiales Y afortunadamente únicamente cuadro de crisis nerviosa De acuerdo con datos obtenidos La camioneta de color blanco marca Ford Con placas de la Ciudad de México Propiedad de la empresa transportadora de valores Pues Cometra circulaba sobre la carretera Villaflores Con rumbo hacia la capital del estado Y al conductor Pues se le hizo fácil que al tomar una curva Excedió la velocidad Pero perdió el control del volante Y esto obligó a salirse de la carretera y volcar Se supo que los ocupantes de la unidad Resultaron ilesos Por lo que pues estuvieron ahí maniobrando Para restablecer el orden Y obviamente pues llegaron las instancias correspondientes Para realizar las indagatorias correspondientes Otro fuerte choque Un conductor que no respetó el semáforo Y provocó un accidente Ayer domingo también Sobre la primera oriente sur Esquina cuarta sur oriente Del barrio Candelaria Lleno Cosingo Justo frente a la tienda conocida como Abarrotes el Magui Testigos indicaron que el conductor del automóvil En su modalidad de taxi Con número económico 057 Con placas de circulación 4196 BHJ Se pasó el alto que marcaba el semáforo Impactándose brutalmente contra el taxi Con número económico 0265 Y llevaba a bordo A una pareja como pasajeros Debido al accidente Pues resultaron lesionados Los trasladaron a la clínica del IMSS Más cercana Y realizaron las investigaciones correspondientes Allá en Tonalá también Ayer domingo Una familia sufrió un accidente Cuando transitaba a bordo de una motocicleta Los hechos se dieron a eso De las 8 de la noche Las 20 horas Sobre el tramo puertoarista Tonalá A la altura del puente Según información de los testigos La motocicleta venía con dirección a Tonalá Al igual que la camioneta Sin embargo El automóvil No fue al retorno Para incorporarse Con dirección a Riaga Dio el paso de la muerte Pasando a arrollar a los motociclistas Las tres personas fueron proyectadas Hacia los matorrales Quienes sufrieron fuertes golpes En su anatomía Fueron atendidos por elementos De protección civil Identificados como Jorge y Raúl Y el menor como Jesús N De manera extraoficial Dijeron que son Habitantes del barrio San Felipe Del municipio de Tonalá Voy a comentarle de esta información De los hermanos Carpio Mayorga Ambos expresidentes municipales de Amatán En un fuerte dispositivo de seguridad Fueron trasladados al penal De El Amate y El Canelo Quienes fueron detenidos Y vinculados a proceso Por los homicidios Ocurridos el 17 de enero del 2019 Una fuente de la Fiscalía General del Estado Dio a conocer que en un fuerte dispositivo de seguridad Fueron trasladados los expresidentes de Amatán Jesús Y Wilber Carpio Mayorga Para evitar un conato de violencia Al interior del Cerezo número 11 Mismo que fueron recluidos Una decena de integrantes De la organización campesina Conocida como Mocri Por lo que la autoridad estatal Decidió trasladar a la expresidente Wilber Carpio Mayorga Al Canelo Ubicado en Chiapa de Corzo Y desde ahí espera su sentencia Mientras que el expresidente Jesús Carpio Mayorga Fue trasladado a La Mate Allí en Cintalapa Donde pues Es trasladado a Pichucalco Para continuar también con su juicio Amigos muy cercanos Al expresidente Señalan que últimamente Se ha encontrado delicado de salud Y angustiado Pues por la situación Que se vive Y otras voces políticas Indican Que los hermanos Carpio Mayorga Más allá De la Fiscalía Que se integra Con la carpeta de investigación Por los delitos de homicidio En grado de tentativa Y secuestro En agravio De cuatro personas De identidad reservada Entre ellos Submenor de edad Y la hipótesis De homicidio De los líderes De La Mocri Justamente De esta organización Noe Jiménez Pablo Y José Santiago Gómez Álvarez Se especula Que se pudiera Dar en esta situación Así es que Por ello El traslado De estos dos Excedibles Comentarle Que un vehículo Desvalijado Y abandonado Fue el saldo De una riña Registrada En una de las calles De la colonia Patria Nueva En la zona norte De San Cristóbal De las Casas Esto ocurrió A eso de las cinco De la mañana De ayer domingo En la que participaron Pues varias personas Esta riña Terminó Cuando los tripulantes De un Volkswagen Tipoyeta En color rojo Al percatarse De que habían Varias personas Les cerraron El paso Dejaron Abandonada La unidad Los agresores Se encontraban Armados Con palos Y piedras Vandalizaron El vehículo Rompieron Los cristales Los parabrisas Sustrajeron Diversos artículos Y accesorios Del interior De la unidad La policía Municipal Logró localizar Al papá De Oscar N Conductor Del vehículo Sinestrado Quien fue A levantarlo Y a desmentir Que se había tratado De un levantón Como circuló En redes sociales Está en la línea Telefónica Yanet Hernández Porque también Circuló Esta denuncia Realizada por personal De Profepa Y Semarnat Donde señalan A presuntos Motonetos De intimidación Y probables Y presuntas Agresiones Yanet Hernández Buenos días Hola Lucero Muy buenos días Te saludo De San Cristóbal Para informarte Que personal De la Secretaría Del Medio Ambiente Y Recursos Naturales Denunciaron Que fueron interceptados Por personas A bordo De motocicletas Y de una camioneta Sin placas E intentaron Detener por la fuerza Funcionarios De la Semarnat Y Profepa A través de un comunicado Indicaron Que este hecho Sucedió Cuando realizaban Una inspección Conjunta Con la Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente A la Fiscalía Ambiental de Chiapas Y en el municipio De San Cristóbal Para constatar La acción legal De relleno De humedales Y la introducción De energía eléctrica Cerca de la colonia El Duraznal Que se ubica En el polígono Del decreto De hábitat crítico Agregaron Que intentaron Detener por la fuerza Al representante De Profepa Al fiscal ambiental De Chiapas Y a otros funcionarios De Semarnat Que participaban En este operativo De inspección Ante estos hechos La Semarnat Rechazó Enérgicamente Este tipo de actos Violentos E hizo un llamado A que prevalezca El orden Sobre todo Para garantizar La integridad De los funcionarios Federales Estatales Y municipales Así como De los habitantes Que participan En el curso De guardianes Y guardianas De los humedales Que se llevó a cabo En ese lugar Lutero ¿Cuál es la situación Hasta el momento Janet? ¿Cómo persiste El contexto Ahorita Después de esta denuncia Ya dada? Pues también Los ambientalistas Los de la zona sur Se manifestaron Y reprobaron Esta acción Y pidieron también A las autoridades Que ya pongan Un fin A estos actos Violentos Sobre todo Cuando se trata De defender La zona De humedales Estamos hablando De que se está Trabajando En esta zona Como dices Que es Pues Del ámbito Federal Y también Contrabajadores De instituciones Federales Entonces Ahí también Habrá que ver Qué tipo de delitos Podrían configurarse Y pues la denuncia Supongo No únicamente Fue De manera Pública También Ha sido Ya ante Las instancias Correspondientes Tanto del orden Estatal Como federal Como federal De procuración De justicia Así es Lucero Ya también Ellos presentaron Su denuncia Formal Contra estos Hechos violentos Que vivieron Estos funcionarios De Femarnar Del ayuntamiento Y de Profepa Muchas gracias Yanet Hernández Las carreteras Las vías Que van de Tuxtla Hacia San Cristóbal Y los municipios Aledaños Allá en la zona Altos ¿Están libres? ¿Todo tranquilo Para iniciar la semana? Hasta este momento Sí Todo libre En calma Y puedes circular Con toda Confianza Pero ya ves Que en cualquier momento Bloquean Pero hasta ahorita Está libre Muchísimas gracias Yanet Hernández Buen inicio de semana Muy buenos días Buenos días Vamos al siguiente Corte comercial Estamos en EM Diario Al volver en los deportes La Copa Chiapas De Taekwondo Con sede en Berriosábal Economía y mercados Objetividad Inteligencia productiva Y análisis socioeconómico Y por sobre Cualquier diferencia Y cualquier diferencia Estemos unidos mexicanos Martes y jueves Por Diario de Chiapas Las noticias Las noticias Las historias Y las denuncias Están en la calle Y Felipe Alamilla Las hace visibles Ya basta De tener Corruptos Esos parásitos Esos bandidos Que tenemos Ya no deben De estar aquí Un espacio abierto Para que tu voz Tenga eco Y tu denuncia Sea escuchada Nos espera un año De decisiones Por tomar Y eso es una gran noticia Somos responsables Y objetivos Llevamos 28 años De decidir Actuar Tomar riesgos Y ganar Hechos Chiapas Con Marcela Untiveros Lunes a viernes Al terminar Javier Alatorre Por Azteca 1 ¿Tienes una denuncia Para nosotros? Escríbenos En nuestra página De Facebook Diario de Chiapas En Twitter Arroba Diario Chiapas O llámanos A nuestras líneas Del estudio 961-545-8888 Y 961-116-0164 Diario de Chiapas Media Group Un programa versátil Ameno Y con grandes invitados Que nos platicarán Amplios temas Que a ti te interesan Verónica Rodríguez Te espera en De Charla con Vero Tenemos una cita Todos los martes Y jueves A las 12.30 del día Por la plataforma De Diario TV Multimedia Somos prensa Somos radio Somos multimedia Somos la plataforma Más completa Del sureste Somos Diario de Chiapas 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo 961-612-2860 Teléfono cabina 961-612-2860 Más música en tu radio Escúchanos También en línea www.diariodechiapas.com Diagonal radio 97.7 La radio del diario Más música en tu radio Muchísimas gracias por seguirnos a través de la frecuencia del 97.7 de FM La radio del diario Y por supuesto de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia Para comenzar la semana Y también iniciar el cierre de este séptimo mes Lalo Solís con la mejor información deportiva generada durante el fin de semana Muy buenos días La escena global del deporte Con Lalo Solís ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario Y vamos a comenzar la sección Platicándoles respecto a un torneo que está de vuelta en la actividad del Taekwondo En nuestro estado Y es que después de dos años de ausencia Finalmente el fin de semana se realizó una edición más De la tradicional Copa Chiapas de Taekwondo Un evento que organiza el Instituto Panamericano Y que reunió a una gran cantidad de competidores En el Auditorio Municipal de Berriosábal Curiosamente un torneo que se había disputado en Tuxtla La mayor parte de sus ediciones Pero que sin embargo esta vez tuvo que trasladarse A otra sede para tratar de guardar ciertas cuestiones Y pues bueno, mucha gente se dio cita en este evento En el que insisto, fueron más de medio centenar de participantes Los que se dieron cita Y resultó ganador Panamericano Calzada Quien se llevó los honores después de varios días de competencia En los que se pudieron ver Ahí estamos viendo natación de lo que vamos a platicar en un momento Pero yo les decía, ahí está pues ahora sí el Taekwondo Bien, bien ahí Bien, bien Charlie Bueno, ahí está, bastante gente se dio cita Ahí están las imágenes del Auditorio Municipal de Berriosábal Que recibió a todos los competidores Dije medio centenar, ¿no? De competidores fueron casi medio millar Los que se dieron cita para participar Ahí vemos algunas acciones de las formas También hubo combates Y el gran ganador, el equipo que se llevó los honores De esta edición de la Copa Chiapas de Taekwondo Fue Panamericano Calzada Así que felicidades a todos los participantes Felicitades a todos los ganadores Y ahí está pues de vuelta este tipo de eventos Las grandes competiciones de Taekwondo Para ver si pues ya mejora un poquito el nivel en otros resultados Porque pues de verdad que nos está yendo bastante mal Ahora sí vamos a platicar de natación Y es que concluyó la actividad del Campeonato Nacional de Curso Largo Que se realizó allá en Guadalajara, Jalisco Hasta donde se trasladó una buena cantidad de participantes chapanecos Más de 45 nadadores representando a nuestro estado Estuvieron en el Centro Acuático de Guadalajara Y participaron en distintas pruebas Tratando de conseguir los mejores resultados Y fue así como por ejemplo Se cerró la participación del equipo de Chapaneco En las últimas jornadas Con tres medallas de oro y dos de bronce En este evento se dieron cita Más de 1.400 nadadores De toda la República Mexicana Quienes compitieron tratando de alcanzar Los objetivos De cada agrupación En este caso pues bueno Le tengo que contar que nadadores Como Jimena Garay Representante del Club del Delfín Cerró con dos oros Uno en 50 metros dorso Y en la misma prueba Pero ahora con distancia de 200 metros También sumó el oro Además de un bronce En el 200 combinado individual No se imaginan lo demandante Que es el 200 combinado individual Y tener a una chapaneca Figurando en el podio De verdad que es para aplaudir En otras medallas que se dieron este fin de semana José Octavio Pérez Ganó el oro en 50 metros dorso Baronil Mientras que Rosa Cruz Completó la cosecha de medallas Del cierre de participación Con un bronce En los 100 metros Mariposa Allí está pues Este caso de Jimena Garay Que todavía no está en edad De nacionales con ADE Pero si ya domina el curso largo Ha ido a participar a Barbados Donde también ganó medallas En el CSCAN Y trae un proceso importante Díganme No hay necesidad de darle seguimiento Para que pueda brindarnos Más resultados en eventos Como los que de verdad Se presumen siempre Como los nacionales Y toda esta situación Pues bueno Ahí está la nadadora Y ahí está la posibilidad De comenzar a trabajar Como realmente lo necesitan Vamos a cerrar la sección De deportes de este lunes Para iniciar bien la semana Con la Liga MX Y es que Ni bien se terminó La jornada 4 Ayer por la noche Y mañana empieza La jornada 5 Saturación de fútbol Algunos resultados Que va usted a ver en pantalla Como ese triunfo del Toluca Dos goles por uno Ante el Santos Cerró la jornada El partido entre los Tuzos Contra los Pumas Yo esperaba Que el factor Daniel Alves Ya trajera Un resultado positivo Para los Pumas Pero desafortunadamente No pudieron meter Ni un gol Digo Tampoco Pachuca Anotó Pero bueno Empate sin goles Triste Yo gracias a este Buen partido de fútbol Me dormí temprano ayer Y pues bueno Ahí está esta situación Tras cuatro fechas disputadas Rayados toma el liderato general Del torneo Con nueve puntos También la jornada Nos dejó un nuevo líder De goleo Como es el caso De Santi Jiménez Que llega a cinco goles La mala noticia Es que hay muchas probabilidades Que este delantero mexicano Se vaya a jugar Al fútbol holandés Muy pronto Así que bueno Les decía Hay doble jornada Que arranca este martes Hay compromisos importantes Destacando A dos conjuntos Que están peleándose Pues el liderato del torneo Como es el caso De Rayados Que se enfrenta A Puebla Allá en Monterrey Y pues las buenas noticias Para algunos Que ya ven como suelen Acomodarse el calendario Pues es que el América y Santos Programado para esta jornada Finalmente se postergó Y se va a jugar Hasta el miércoles Catorce de septiembre Cuando el América Ya haya solventado Pues toda esta serie De compromisos internacionales Que ha estado sosteniendo En Estados Unidos Y que desafortunadamente En la liga me parece Le han perjudicado un poco Porque este fin de semana Volvió a caer Así que bueno Ahí está pues el tema De la información deportiva Yo lo quiero invitar A que a la una de la tarde Nos acompañe hoy En la remontada Hay una entrevista especial Que seguramente Le va a interesar mucho Y se hará el repaso De todo lo acontecido Pues en el ámbito deportivo Durante este fin de semana A través del 97.7 Lo espero pues En punto de la una Con la remontada Lucero Ahí está la información deportiva Que sea una grandiosa semana Esta que estamos comenzando Con el mejor ánimo Muchísimas gracias Por supuesto que les escuchamos Y les vemos En punto de la una De la tarde Ahora que tema Controversial traen En la remontada Nada más para iniciar La semana Tenemos entrevista Entonces no podemos Meterle mucha polémica Hoy porque pues Tenemos un entrevistado Y no queremos Que las visitas Luego se anden dando cuenta De lo que hacemos En el programa Ah bueno Van agendando La controversia entonces No digo Para no causar Mala impresión Ah por cierto ¿A quién tienen hoy En entrevista Lalo En la remontada A Cinar Corso Cinar Corso Sí Boxeador que va A participar Es especialista En artes marciales Mixtas Muy bien Y tienen un evento Importante que también Vendrá a contarnos Sobre ello Muy bien Pues ahí estaremos Atentos porque va A representar A Chiapas A México En esta pelea Internacional Muchísimas gracias Lalo Muy buenos días Buenos días Vamos a seguir Con más información Estamos hablándole Justamente De esta Nota roja De la verdad impresa Y pues Se han dado diversos Asaltos Y situaciones De inseguridad Sobre todo En los tramos Carreteros De la zona Altos Y voy a hablar Específicamente De este lapso De San Cristóbal Hacia Ococingo A pesar de que Existen más de Cien topes En la carretera San Cristóbal Ococingo Los pobladores Instalaron Otros Sobre el tramo Carretero Que además es federal Occhuc Ococingo A la altura De la entrada Del poblado El Muro Lugar Como les he dicho Como se les ha comentado También aquí En AM Diario Pues se han registrado Robos y asaltos Automovilistas Conductores Externaron Su malestar Ya que aseguraron Que esto podría Incrementar Los asaltos Hacia los automovilistas Que transitan En esta vía Federal Agregaron Que el incremento De topes Presuntamente Es para que Los automovilistas Bajen la velocidad Y no pasen A atropellar A personas Que transitan En esta vía Mientras que Los automovilistas Particulares Y del transporte Público Condenaron una vez Más estas acciones Vaya que cada uno Da sus motivos Pues es que sí Hay accidentes Carreteros Y por ello Ponen los topes También han Pues se han suscitado Atropellamientos A personas En fin Pero es que también La inseguridad Donde no se ha Bajado En ningún momento Esta situación De asaltos De atracos Al transporte público A particulares Turistas Gente que vive Cercana a la zona Y bueno Estos son los dos motivos Por ello El descontento De ambas partes Los delincuentes Mientras tanto Están aprovechando Para hacer de las suyas Cuando bajan La velocidad Esto Es lo que propicia Que se puedan Acercar Para poder Comenzar Con los asaltos En este tramo Carretero Repito Donde la autoridad Además es quien Debe Definir Que es lo que sucede Es un tramo Federal San Cristóbal Ococingo Donde ya están Tomando cartas En el asunto Es también En la carretera Que va De Ococingo A Occhuc En sus diferentes Comunidades ¿Por qué? Porque ya Han dado a conocer Los ciudadanos A las autoridades De la región Que Ante los asaltos Que se han registrado Pues ya se dieron A la tarea De recorrer el tramo En el último asalto Y estamos viendo La imagen De una camioneta Golpeada Porque esto fue Parte del último asalto Del tramo Cuxulja Hasta Zajalá Del municipio De Ococingo Mencionando Que no hubo Ninguna denuncia Al respecto Sin embargo De manera extraoficial Autoridades Del municipio De Occhuc Vieron a conocer Que el intento De asalto Fue en el tramo Carretero Abasolo Zajalá Justamente En el crucero A Buenavista Del municipio De Occhuc Donde un habitante Se percató De unos vehículos Sospechosos Estacionados En el lugar Del cual Descendieron Unas personas Con el rostro Cubierto Intentando impedir El paso Del vehículo Pero afortunadamente No les fue posible Y posteriormente Se dieron A la fuga Por eso Es que El parabrisas Se observa Todo estallado Ante estos hechos Las autoridades Desde Zajalá Hasta Ococingo Se encuentran Organizados Para detener A cualquier persona O vehículo Sospechoso Para que los viajantes Puedan estar seguros En el tránsito Por estas localidades A lo que ha tenido Que llegar la ciudadanía En esta zona La encuesta Que circula Durante esta semana Y que se abre Aquí en AM Diario ¿Cómo calificas La postura De AMLO Sobre la soberanía Energética Ante Estados Unidos Y Canadá? Hay tres opciones De respuesta Buena Defiende a la nación Mala Incumple acuerdos O no me interesa A nosotros Si nos interesa Saber su opinión Y por ello Estará abierta Esta pregunta Para que usted Comparta Conteste en redes sociales Y Efraín Meneses Dará los resultados El próximo Viernes En Chiapas Al cierre Vamos al siguiente Corte comercial Hay más información En AM Diario Nos espera un año De decisiones Por tomar Y eso es una gran noticia Somos responsables Y objetivos Llevamos 28 años De decidir Actuar Tomar riesgos Y ganar Hechos Meridiano Chiapas Con Marcela Ontiveros Lunes a viernes 2.30 de la tarde Por Azteca 1 El mundo de los espectáculos Y los eventos En Chiapas En un solo lugar Fernanda Vázquez Te espera En Boga TV Por eso que los invito Que nos acomodemos Muy bien Porque vamos a dar Un recorrido Acerca de todos los eventos Todos los viernes A las 6 de la tarde Por Diario TV Multimedia Una manera distinta De ver y escuchar noticias Un equipo de profesionales Generando la noticia En tiempo real Siendo un negocio redondo Pareciera que sí Y traficando Y sabes que aprovechándose De la necesidad De esta gente Chiapas a diario Todas las voces Todos los rostros Siempre seguro Y a tiempo Siempre veloz Y completo Llegó más gas Llegó más gas Más gas 71 4 27 27 1 4 27 27 Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo No te pierdas Tu programa Beauty Tips Bailore Alto En punto De las 6 de la tarde A través de todas Las plataformas De Diario de Chiapas Televisión Les tenemos Magníficas sorpresas Para consentirlos Si la montaña No viene a Mahoma Mahoma Irá a la montaña Soy Felipe Alamilla Y te invito A vivir esta nueva aventura Denunciemos A esos lacras Y parásitos De la sociedad Estaremos A través De la plataforma De la Torre Digital Del Diario de Chiapas Y de la 97.7 FM Espéranos En tu colonia Y recuerda Que denunciar Es un derecho Y una obligación No se dejen Carlos Z Cadena Te invita Para que cada miércoles A las 12 del día Nos sigas A través de la Torre Digital De Diario de Chiapas En este interesante Programa Z Digital Análisis político Y entrevistas Cada miércoles A las 12 del día Z Cadigital Seguimos con más Información En AM Diario A través de las plataformas Digitales De Diario de Chiapas Multimedia Y también Del 97.7 FM La radio Del diario Vamos a abordar Un tema Que de verdad Duele Pero también Hay que abordarlo Porque tenemos Que prevenir Y ya Tratar de erradicar Es un tema Que denota Considerablemente La salud De nuestro estado De Chiapas Las condiciones En este sector Y se trata De la muerte materna Por lo menos Se da un caso A la semana En nuestro estado De Chiapas Y está asociado Con la discriminación Y el racismo Vamos a ver Esta información De Aigner González Durante el 2022 Al menos Un caso Por muerte materna Se ha registrado A la semana En Chiapas Siendo la enfermedad Hipertensiva Edema Y proteinuria En el embarazo El parto Y el porperio Y por hemorragia Obstétrica Las principales Causas De mortalidad De acuerdo Al informe Semanal De notificación Inmediata De muerte materna De la Secretaría De Salud Hasta la semana 28 de este año Se tiene registro A nivel nacional Que 345 mujeres Fallecieron Durante el embarazo El parto O el posparto La Secretaría De Salud Precisa que Las entidades Con más defunciones Maternas Registradas En el año Son el Estado De México Con 43 Veracruz Con 34 Jalisco Con 27 Chihuahua Con 28 Chiapas Con 26 Y Guerrero Con 17 En el caso Particular De Chiapas La dependencia Precisa Que 20 Difunciones Fueron notificadas Como razón De mortalidad Materna Mientras que 6 casos Se reportaron Como difusiones Tardías Cecilia López Sánchez Diputada local Por el Cito 20 Las Magalitas Consideró Que la razón De mortalidad Materna Sigue siendo alta En la entidad Donde muchas Difunciones Se deben A una mala O nula Atención médica Siendo las mujeres Que pertenecen A comunidades O pueblos indígenas Las más afectadas Por persistir Actos discriminatorios Y racistas Un diálogo De por medio Con un acuerdo De por medio Que no se sientan Vulneradas Que no se sientan Afectadas De sus derechos Cuando llegan A los hospitales Porque ese es uno De los problemas El rechazo De los hospitales A las mujeres Embarazadas Terminan en su comunidad En muerte materna Entonces creo Que tenemos que Apostarle todos Sin embargo López Sánchez Destacó Que las instituciones De salud En México Deben apostar En la capacitación De médicos Y parteras Ya que las mujeres Indígenas Siguen siendo Las más afectadas Durante y después Del embarazo Para Diario de Chiapas Ainer González La habíamos comentado Desde la emisión Del pasado viernes De la visita Del canciller Marcelo Ebrard Aquí al estado De Chiapas Y en diversas Actividades Con su participación Una de estas El encuentro Interinstitucional Café de exportación Para Estados Unidos Y Europa Que estuvo encabezando Junto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas Donde Se refrendó El compromiso De seguir siendo Importantes aliados De las y los Cafeticultores De Chiapas A fin de posicionar Y comercializar De mejor manera La producción De uno de los granos Más representativos Que enaltecen al país Y al estado A nivel mundial Desde las instalaciones De la planta Procesadora Del consorcio social Del café mexicano El gobernador Rutilio Escandón Aseguró Que la entidad Es reconocida Por producir café De calidad Por lo que es De suma importancia Dijo Redoblar los esfuerzos Para darle El valor agregado De forma justa Expandir su producción A más mercados Nacionales E internacionales Y potencializar La cadena productiva Que permita generar Mejores condiciones A quienes dependen De esta actividad Bueno, también hubieron Más actividades Durante este viernes De importancia Y que van sumando A los diferentes sectores De nuestro Chiapas Justamente Fundan Mujeres Mexicanas AC Y con ello Chiapas Se pinta De rosa mexicano Esta asociación civil Que preside Catalina Monreal Que no tiene fines De lucro Y que busca Fomentar la igualdad La inclusión Y el empoderamiento De las niñas De las mujeres De los jóvenes Desde las diferentes Aristas Con el apoyo Y respaldo De integrantes Del senado De la república Empresarias Políticas Ciudadanas De Tuxtla Gutiérrez Presentaron El 22 de julio La fundación De la asociación civil Rosa mexicano Que tiene como fin Fomentar la igualdad La inclusión Y el empoderamiento De las mujeres Niñas Niños Y jóvenes Y así como personas Con discapacidad Bajo la presencia De más de 500 mujeres Sofía Espinoza Barca Ciudadana En Chiapas Manifestó Que la integración De la asociación civil Obedece Al enorme esfuerzo De mujeres Políticas Empresarias Y quienes luchan Por la igualdad De género Tras un mensaje Comentó Que la fundación De Rosa mexicano En el estado De Chiapas Permite un espacio De reflexión Para construir Mejores espacios Para las mujeres De esta forma Remató Que las mujeres No necesitan Que las cuiden Sino que lo que exigen Es que las respeten Y las traten Por igual Por su parte Catalina Monreal Presidenta nacional De la asociación civil Rosa mexicano Apuntó que con este proyecto Se pretende dotar De herramientas A las mexicanas Que así lo deseen Para mejorar Su condición Y calidad de vida Así como la percepción De ellas Y el entorno En el que viven En este evento Que contó Con la participación Especial Del senador Por Zacatecas Ricardo Monreal Ávila Él resaltó Que la única manera De que el país Cumpla con una transformación Es garantizar Espacios para las mujeres Ya que la vida Impacta con ellas De esta forma Expuso Que estos espacios nuevos Son porque Ellas quieren Mejores condiciones Para que ellas Puedan construir Desde una ciudad Tranquila Expresó De igual manera Que la igualdad De género Y el respeto A las mujeres Beneficia a todo el país Ya que añadió Que las mujeres No solo representan El 50% Más de la población En México Sino que con ellas Se construye De manera Igualitaria De la misma forma El evento Contó con la participación De Eduardo Ramírez Aguilar Senador por Chiapas Quien reafirmó Su compromiso Con las mujeres Y niñas Chiapanecas Para Diario de Chiapas Ainer González Justamente Durante esta visita De Ricardo Monreal Que también Estuvimos adelantando Con esta entrevista Exclusiva Que estuvo Con el programa De charla Con Vero Rodríguez Bueno pues También estuvo En estas actividades Con el senador Eduardo Ramírez En la primera Asamblea De ciudadanos Y enlaces Legislativos Realizado aquí En Tuxtla Gutiérrez En México El 43% De la gente Sigue viviendo En situación De pobreza En Chiapas Un estado Que lo tiene todo Un clima Privilegiado Un suelo fértil Y recursos Extraordinarios El porcentaje De personas Que viven Extrema pobreza Es del 75% Así lo señaló El senador Ricardo Monreal Ávila Con más de 10 mil Personas De diferentes Municipios De Chiapas Que se dieron cita En el atrio De la Plaza De Toro San Roque En la capital Del estado Para estar presentes En la primera Asamblea De ciudadanos Y enlaces Legislativos Que el senador Monreal Ávila Dirigió junto A su homónimo Eduardo Ramírez Aguilar Dijo que aún Falta mucho Para erradicar La pobreza En el país En el Senado De la República Hemos sentado Las bases Para que México Sea un país Más rico Más equitativo Más justo La aspiración De nuestro Movimiento Uno de los Pilares Fundamentales Es el combate Directo Y efectivo A la pobreza Señaló que Es innegable Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Ha avanzado En el combate A la pobreza Los programas Sociales Son un claro Ejemplo De ello Al ser elevados A rango Constitucional Las bases Están sentadas Pero ahora Debemos construir Los siguientes pisos Del bienestar social Ayer presenté Nuestro proyecto De nación Una visión Incluyente Que busca Dar paso A la reconciliación De México Atender Los grandes Pendientes Y garantizar La continuidad De la transición Iniciada Por el presidente López Obrador Por otro lado El senador Morenista Eduardo Ramírez Convocó A una gran Cruzada Para conformar Las primeras Asambleas Legislativas Ciudadanas Que harán Un canal De dos vías Desde cada Localidad Colonia Y municipio Con el senado De la república Para que cada Acción realizada En la máxima Tribuna De la nación Sea congruente Con las necesidades Del pueblo Mexicano El elevado De cada Asamblea Municipal Se van a acreditar Como delegado Estos delegados Van a ser Poros regionales A partir Del mes De agosto Y septiembre Con la finalidad De llegar Para el mes De diciembre Del dos mil Veintidós Armados Con todos Los enlaces Legislativos Para Diario De Chiapas Francisco Mendoza Muchísimas gracias Por haber iniciado La semana Con nosotros Soy Lucero Rodríguez Sovilla Por supuesto Que le esperamos El día De mañana Martes Ocho En punto De la mañana Aquí en AM Diario En los controles De radio Está Manolo Vásquez Y en los controles De televisión Charlie Solís Le deseamos Que pase Un excelente Inicio De semana Muy buenos días Editorial de Diario De Chiapas Dos de los candidatos Más fuertes De Morena Estuvieron El fin De semana En Chiapas Ricardo Monreal Ávila Y Marcelo Ebrard Cazaubón Dos pesos Pesados Que forman Parte Del cuadro De corcholatas Como los ha Llamado El presidente Andrés Manuel López Obrador Uno encabezó Un evento Masivo Y otro Presidió La inauguración Oficial De la Federación De Fútbol De Pueblos Originarios Inmigrantes Para el caso Los eventos Salen Sobrando Lo importante Es hacer Acto De Presencia Para seguir Estando Vigentes Y ser Considerados Como la Carta Fuerte De Morena A Ricardo No le agrada Que Mario Delgado Líder Nacional De Morena Se enfrasque En elegir Al candidato Mediante El método De la encuesta Por considerarla Una farsa El segundo Dijo Que se inscribirá En su momento Para participar Aunque pidió Piso parejo Para todos Monreal Aduce Que agotará Todo lo que Este a su alcance Para ser Considerado El candidato Natural De un partido Del que es Fundador Junto con El presidente López Obrador A pesar de las zancadillas Que le intentan poner Confía en que El proyecto De Morena No se pervierta De ser así Aunque lo ha negado Una y mil veces Es casi seguro Que lo veamos En la boleta Representando A la alianza Va por México O por Movimiento Ciudadano Decimos que estaría Con un pie afuera Del vagón De Morena Por la sentencia Que confió A Diario de Chiapas No creo en las encuestas Que haga el partido Y por ello No me someteré Para participar De una farsa De los palomeados Monreal Es el único Que lleva casi Tres décadas Al lado De AMLO Luchando por un México igualitario En esto de la carrera Presidencial Los aspirantes Se valen de todo Para estar en sintonía Con los ciudadanos Ebrard Es el único Que ha asumido Haber sido destapado Varias veces Por el mandatario Federal Lo que es cierto Es que los destapados Por el presidente Recorren el país Con cualquier motivo Para darse a conocer La contienda Se pone cada día Más cerrada Y eso es bueno Para la democracia Solo falta Que no predominen Los golpes bajos Las desacreditaciones Como nos mantienen Acostumbrados En la política mexicana Editorial de Diablo